...musicales de todo el mundo. En la villa no había agua potable, ni larvillo, ni erotrohépticos. Muchos perros hipotéricos. El olor a la pis se mezclaba con el bustito a los asados en techo de chapa y la ropa colgada se impregnaba de esa un manera combinada. Los chicos de la murga parecían una banda de pájaros viejos. Se habían juntado para alentar a los jugadores de los partidos de fútbol de los domingos. Tenían un ritmo monótono, envolvente. Las letras de los cánticos no se entendían del pueblo. Solo se distinguían los nombres de los jugadores más festejados. La maestra se había enterado a través de la universidad que los promocionaban los carnavales barriales y quedó de encontrarse con ellos en la guardia del hospital Rivadavia. Le habían dicho que era uno de los lugares públicos donde mejor los recibían y al que estaban habituados a aburrir. Los chicos llegaron tres horas antes. Aprovecharon para hacerse curaciones. Algunos tenían heridas en los pies, muelas rotas y dolor de estómago. Vinieron solos, sin sus madres, si acaso los tenían. Esperaban sentados, jugando a hacer sonidos con los chastitos de los dedos. Sus yemas tenían porque ninguna resistiría la identidad de una abuela. No les ofrecieron nada, ni un paso de árbol, ni una bebida. Ellos esperaban sin esperar, como se esperaba cantando. La maestra llegó a la hora convenida. Se había puesto un vestido liviano, floreado. Creía que quería alegrarlos. Ella misma prefería los carnes de la maestra.